Bueno, Alejandro, felicitaciones. La verdad que una gran campaña nos sacó de perdedor y como hincha le agradezco. Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Y sobre todas las cosas, recién escuchaba las palabras y feliz por los futbolistas. Porque en realidad ellos fueron los que revirtieron. Y habla muy bien de sus capacidades anímicas, de su rebeldía ante afrontar situaciones difíciles como la que vivieron y estar pasando este presente. ¿En el segundo puesto? Es lo que salimos a buscar. Fue lo que nos propusimos el día miércoles. Lo junté al plantel y les dije que a mí me gustaría ir por el segundo puesto. Pero que necesitaba la energía de ellos. Si ellos no tenían energía, los iba a entender por el logro y por lo que... Por la fiesta del lunes. Por la fiesta del lunes, por todo. Y fue unánime del plantel y la respuesta, vamos por el segundo puesto. Alejandro, hace cinco fechas estábamos peleando si estábamos cuarto o quinto. No sabíamos si entrábamos o no entrábamos. Y hoy ya tenemos un poquito de luz y ya estamos con el segundo puesto. Sí, la verdad que la campaña es extraordinaria. Si vos te pones a analizar ahora, porque nos encontramos con un barraca fuera de serie. Porque si no, hoy estaríamos hablando de otra cosa. El equipo hace diez fechas de que no pierde. Hace ocho fechas de que no nos convierte en gol. A los cuatro días volver a participar de vuelta al torneo y que lo hayan tomado con la seriedad y con el compromiso. Y que por momentos jugamos bien al fútbol, por otros no. Pero ellos no querían que se les empate el partido. Y eso habla muy bien del hecho de querer ganar en todo momento y de querer superarse. Y de seguir redoblando desafíos. Alejandro, ¿la bisagra fue Santelmo? Sí, por supuesto. Yo creo que esos cuatro días fueron la bisagra de este final tan importante. Hoy vimos tu partido que el final lo jugó tranquilo. Sí. Pero no relajado, tranquilo. No, no, por supuesto. Tranquilo, pero no relajado. Por eso me gustó mucho el partido. Eso habla muy bien del sentir. Hay que proponerse en la vida desafíos permanentemente y tratar de ganar cada final. Eso fue lo que nos llevó hasta acá. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de ir a nuestra cancha, de tratar de lograr el segundo puesto. Y a nosotros nos va a poner muy contentos y subimos todo el estadio lleno. Y ojalá logremos el logro. ¿Se quiere quedar para el próximo año? ¿Cómo lo viviste el lunes el partido de Acasuso? Que bueno, coronó a Atlanta en la B Nacional. Y tus sensaciones también como entrenador. ¿Qué es tu primer ascenso como entrenador? Mirá, la verdad que lo viví. Estaba en mi casa con mis hijos. Mi señora veía de la facultad como todos los días. Llegó faltando 15 minutos. Y el primer tiempo, con sinceridad, lo vi mientras cocinaba. Teníamos que hacer la cena porque me encargo de eso a la noche. Para poder la oportunidad, mi señora, de que vaya a la facultad. Y recién nos sentamos a ver realmente el partido. Me senté en el segundo tiempo. Obviamente con nerviosismo, con ansiedad. Porque el hecho de ver tan cerca el logro que necesitábamos. ¿No estábamos esperando en Villacrespo? No, no. A mí me gusta guardarme un poco. Y que realmente, porque los verdaderos protagonistas son los futbolistas. Y ver los que ellos disfruten me llena de satisfacción. Todos lo disfrutamos. Bueno, tu sensación como entrenador, Alejandro. Sí, una alegría enorme, obviamente. Hace dos años y cuatro meses que soy entrenador. ¿Tuviste cerca con justamente un comunicación? En mi primera experiencia, llegamos a una final con comunicaciones justamente. El primer semestre en Ferro estuvimos muy cerca de entrar al reducido. Cuando el equipo asumimos estaba último. El segundo semestre realmente, la verdad, que no nos fue bien. Y ahora asumimos este desafío en Atlanta y lo pudimos lograr. Así que el camino que estoy transitando como entrenador es sumamente positivo. Pero bueno, hay que redoblar todo el tiempo los desafíos. Y más porque esto recién empieza. ¿Piensa afrontar el desafío mayor para subir a Atlanta a primera? Bueno, estoy contento estos dos meses y pico que llego en Atlanta. La verdad que estoy muy contento. Pero bueno, nos sentaremos. Ya tuvimos un poco un almuerzo con el presidente, el secretario y el gerente deportivo en el día de ayer. Para empezar a hablar a futuro. Y después, bueno, se seguirá hablando. Me gustó la reunión porque en línea general estamos pensando por el mismo camino. Pero bueno, después hay un montón de pasos siguientes para seguir conversando para que se pueda dar la continuidad. Lo importante de todo es que ellos quieren. Yo tengo buena predisposición. También me gustaría. Pero sabemos que esto es fútbol, esto es trabajo, esto es profesionalismo. Y hay que solucionar un montón de situaciones para que se pueda dar. Primero falta un pasito. Falta el sábado. Yo estoy enfocado nada más que en el próximo partido, en tratar de ganarlo, en lograr el objetivo de salir segundo. Y sobre todas las cosas, que los futbolistas puedan disfrutar el próximo fin de semana con la cancha llena. Que el hincha de Atlanta también necesita festejar y disfrutar del momento. Ojalá podamos reventar la cancha. Mirá nos la edad de nosotros y te vas a dar cuenta que sufrimos demasiadas frustraciones. Y las alegrías las hacemos con todo. Y por supuesto, porque tiene que ser así, porque en el fútbol no ganás todo el tiempo. Y queremos subir a primera, que es nuestro gran objetivo. Está bien, está muy bien que tengan ese desafío. Es importante, pero hay que estar tranquilos. Primero hay que disfrutar de este momento. Hay que disfrutar el día sábado y lograr el próximo objetivo, que es tratar de salir segundo. Yo soy una persona que considera que salir segundo también es muy valedero. Así que trataremos la salida. ¿Cómo que te saludaron exclusivamente la gente de Comunicaciones? Y lo que pasa es que a mí Comunicaciones es el inicio de mi carrera. Van a ser como entrenador mis raíces. Le tengo sumamente cariño. Fueron los que me dieron la oportunidad y encima todo lo que vivimos. No me voy a olvidar jamás. Y el hincha también y los futbolistas que estuvieron conmigo. Tampoco nos vamos a olvidar. Así que la verdad que siempre voy a estar pendiente de lo que pase con Comunicaciones. Vale, vimos un agradecimiento del Pepe Castro por el ascenso. Por tu dirección técnica también. ¿Qué tenés que decir del Pepe Castro? Lo que le transmitía a él apenas terminó el partido. Que él era parte de este logro muy importante. Porque él fue el que armó el plantel. Él fue el que le dio bases para que yo pueda sostenerme y tener esta levantada tan importante. Entonces, él tiene el mismo valor que tengo yo como entrenador. De haber logrado esto tan importante. También lo tiene él. Así que por eso lo llamé, se lo hice saber. Y a la vez también agradezco las palabras que tuvo para conmigo. Gracias, Chano. Los felicito porque la verdad que Atlanta es una mochila muy pesada. Hay muchas frustraciones y muchos técnicos que pasaron.